¿Cómo fue que surgió el fútbol? Esta idea la vengo trabajando hace un tiempo, un poco de ciertas investigaciones que vengo haciendo y también un poco de experiencia personal, de ser fanático del fútbol y de ir a la cancha y asistir a los estadios y un poco conocer y conversar con la gente. Y también forma parte de una cultura, del fútbol como una cultura propiamente argentina, digamos, con determinadas problemáticas sociales que, bueno, intentan estar acoplasmadas. Sin embargo, no deja de ser un discurso literario, digamos, un trabajo sobre la ficción. No es un trabajo periodístico que recabe datos en ese sentido, sino que se usa esa realidad para hacer un trabajo que llevan. ¿Cuánto tiempo te llevó a realizarlo? Bueno, el proceso no es tan lineal, por lo menos en mi caso. Quizás un año de trabajo más bien exclusivo de escritura y después de corrección. Después tuve un tiempo de darle lugar para que madure y, bueno, finalmente es lo que hoy vemos acá editado. ¿Cuántos años tenés? Tengo 29. Bueno, puede ser el primero de muchos, ¿no? Ojalá que sí. Es la idea. Ojalá que sí. ¿Dónde puede ser la gente para conseguir este libro o contactarse con vos? Para conseguirlo pertenece a una editorial que es una editorial de Córdoba. Así que está sobre todo posicionado en librerías de Córdoba de las más conocidas hasta las más independientes. Y si no, para contactarse conmigo, tengo en las redes sociales, en Facebook. Mi nombre es Juan Ávila. Bueno, Juan, y contanos un poco este proceso de poder incorporar un libro con lo difícil que es, ¿no? En la actualidad, la economía argentina. Sí. El tema de incorporarse al mercado, digamos, es... Siempre hay que... Es bastante pulmón al principio. La edición de este libro tiene una tirada de bastante poco alcance. Por eso, en la distribución que vos me preguntás, acá en Carlos Paz, por ejemplo, no hemos llegado todavía a colocar los libros. Pero, bueno, es un poco hacerse el lugar en el medio y participar del mercado. Yo confío, a pesar de eso, en que existe una forma de hacer cultura que es una forma independiente. Y es de la que muchos otros artistas de diferentes rubros participan. La música también conozco. Y confío de que ahí hay una gran potencia también. Sin embargo, bueno, el mercado debería ser un poquito más abarcativo. Pero, bueno.